¿Por qué es importante entender la inflación en México? Como bien sabemos, la inflación tiene que ver con el aumento de los bienes y servicios de los que tú puedes adquirir y son calculados en base a la canasta básica. Sabiendo esto, cuando la inflación de un país, en este caso México, es controlada de manera adecuada, va a permitir una correcta producción de bienes. Por ello, es que la inflación demasiado baja puede ser tan mala como una producción demasiado alta. La razón es porque si es muy baja, los comerciantes tendrán desventajas de producción y por ende se perdería el interés de vender dicho producto. Y si es demasiado alta, las personas que consumen dicho producto no tendrán la capacidad de poder adquirirlo y es algo que totalmente está pasando en México. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, afirmó que a mitad de noviembre la inflación se disparó al 7%, siendo este su nivel más alto después de 20 años. Además, se espera que este porcentaje de inflación aumente terminando así el año 2021. Como sabemos, el efecto de la pandemia puede ser un buen justificante, pero lo que no entendemos es la razón por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador oculte las verdaderas estadísticas ya comprobadas por el INEGI. Tal cual sus palabras en la mañanera del pasado 24 de noviembre fueron Hay una crisis pospandemia que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos, afortunadamente. Pero para entender los valores y razones, sabemos que en los primeros 15 días de noviembre, los precios al consumidor subieron un 0.69%, mientras que el índice subyacente se incrementó un 0.15%. Y es que este aumento es más que evidente para todo respecto a la inflación. Fue demostrado porque, en definitiva, el incremento de precios de algunos productos, como agropecuarios y de tarifas de electricidad, se ha visto reflejado. Sabiendo ya estos resultados de la inflación, ahora es necesario que sea ubicada y las estrategias hechas sean mejor analizadas, correctamente a su porcentaje regular, que es un 3%, que es el índice correcto y no un 7%. La inflación es un tema importante sobre la economía en México. Y no podemos pasar de largo estos temas, ni mucho menos los resultados que afecta al país, que afecta como sociedad. Una vez más, quiero invitarte a analizar cada resultado, cada movimiento realizado por nuestras autoridades en México, sin dejar de lado el criterio que nos ayudará a opinar, con la inteligencia y argumentos, el porqué de las decisiones. Mi nombre es Sharon Carrera, Directora Nacional de Comunicaciones en Visión México. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Soy Visión MX, y Facebook, Visión México. Muchas gracias. Gracias.